Juntos, el otro va a venir por atá, el otro va a venir por allá del área Oh, y esa voz, oh Ah, no, te que habla Emiliano, Neutro, ¿me escuchás? Ah, no, espera, te que me habla Emiliano Sí, te escuchamos Aló, dime hermanito, hola Ah, hola Hola Pero que eres influencer No, no me han sacado como Celica Era, ya no, ya, hermano Porque hermanito, vas a dejar de querer si ya no soy influencer No, yo, aunque no tengan la V o algo, yo igual los quiero Tu conoces a Celica ¿A quién? Alcarahuevo Alcarahuevo, ah No No conozco a Mr. Tocan A Mr. Tocan Y aquí más, y Aquiles, el rey de los mares ¿También lo conoces? No, Aquiles ha perdido el nivel ¿Has perdido el nivel, Aquiles? Sí, no Ah, perdido El otro va a venir por atá, el otro va a venir por allá del área Oh, y esa voz, oh ¿Quién es ese que está hablando para regalarle el pase? ¿Quién quiere el pase? ¿Quién quiere el pase? ¿Quién quiere el pase? A ver, el que quiere el pase diga quiero cachar Quiero cachar, diga que quiere el pase Ah, bro, a mí también me lo puede regalar Sí, yo puedo regalar, pero digan, quiero cachar El que diga quiero cachar le regala el pase Pero no nos trolees Porque a mí me han troleado y a dos verificados ¿No confías en mí? ¿Confías en mí o no? ¿Cómo quieres que diga? Quiero cachar, diga, quiero cachar ¿Qué grito? Claro, ve, diga, quiero cachar Y yo te regalo el pase, hermano No, mentira, ¿quién quiere el pase? Porque hay dos que están hablando Hay uno que está muteado ¿Quién es el que quiere el pase? Lo que está muteado es el Nico El Nico Y está Está decía, hermano Entonces Emiliano y Letrax quieren el pase, los dos No, pero mira, amigo Amor La cuenta de un amigo También dice que le suba Pero me la puede regalar a mi cuenta original Sí, 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 tú me pasas tu idea y yo te regalo, hermanito Espérate, acaba de llegar mi novia ¿Qué pasó, amor? Eh, ¿y cómo se llama? Y tú ya estás hace un año en el programa, ¿no? Eh, sí, llevo un año y medio ya ¿Por qué, hermanito? ¿Cómo sabes eso? Ah, porque Yo tenía un video donde decían que Que tenían la B Tenían un año en el programa No, pero a mí me han dado la V de verbudo Hermano, ¿y tú me conoces o no? Dímelo a ti No me mientan como las mujeres ¿Me conoces o no? Oh, Letrax ¿Qué pasó? ¿Me conoces tú o no? Mira, para donde voy Yo no me subí a boca en la botita Pero Me has caído bien ¿Cómo te llamas? Me llamo en YouTube Neutro YouTube Ah, ya, ya que voy a ver ¿Y hace cuánto tiempo Que no sube video? No sube diario No, no, subo una vez a la semana Pero ya llevo 10 años en YouTube Yo por ahí soy Cúrame 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 Atrás estoy, gente ¿Atrás mío? Sí No, yo lo maté Para tomar captura No me vayan a creer mis amigos Tómale captura No, tómale captura Cuando yo te regale el pase Ah, ya Porque ahí amigos Tengo amigos envidiosos que A veces yo me compro algo Así Y uno de ellos me creó mi cuenta Ya sabes Porque en ese tiempo Yo no sabía crear cuentas Ajá Y a veces se entra Y así Me recargo Si es diamante Entonces Me lo sacas En 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 toques Así Y es más Porque a veces Por eso Me molesta Ah Te molesta Ahí te voy a mandar el pase Te voy a mandar el pase Y cuando lo veas Dile Yo tengo el pase Y tú no ¿Ya? Ahí te invito Ya, invítame 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 Presiona el botón del ascensor Presiónalo ¿Qué es eso? ¿Qué es el ascensor? Agarra ascensor Donde salimos Hay un botón Que presionamos Porque suba Elevador Presiona el botón de elevador Macaco U-U-A-A La marica Abrarle en U-U-A-A Uy, verdad Dímelo Letrax ¿Qué es lo que? Pablo, amigo Dímelo Toma activo Los tigres En ARD ¿Qué pex? ¿Y mi amigo de...? Pídelo Para que suba Mi hermana ¿No? Solamente presiónalo Brother Ya, ya está Todavía no Dime Letrax ¿Qué pasó? ¿Quién tal que habla? Yo, yo, yo Neutro Sácalo ese shock Sácalo ese shock Sácalo ese seguidor Sácalo ese shock Porfa, este Letrax Sácalo No te regalo el pase Ya Sácalo, hermanito Ese tag El robo de pase Sácalo Letrax Gracias No, no tiene ningún pase Letrax ¿Qué fue? ¿Si vas a cumplir Yo creo que él se haga algo Sí, pero Invítale a Emiliano Invítale a Emiliano Invítale a Emiliano Él le invita Uy, se fue a partida Le mando reservación Oh Ya, te mando el pase a ti Entonces ya fue Emiliano Por huevón Agarra y cuando lo ves Emiliano Dile Emiliano No te dieron el pase Por... Sí, pero ¿Me lo puedes dar a mi cuenta? Sí, sí, sí A ver, ¿cuál es tu cuenta? ¿Verdad? A ver, dime A ver Ahí te paso A ver, pásame, a ver Al toque Porque tengo que salir Al toque, al toque, al toque Letrax Yo también quiero el pase No, no Eh, si tú tienes el pase Pelotudo Bueno Otra cuenta Allá, otra cuenta Ahí te envié Letrax Aceptame al toque Al toque Letrax Ahí te manda Ahí, ahí No te quede Me lo mandan a Soli Ahí te agrego Ya te envié la Soli No te voy a desconectar Neutro Fíjate buzón Neutro Traer el pase A ver Reviste un regalo de Shox ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, espera Frena, frena Ahí viene mi amigo No, no No quiero medarle Emiliano Me va a regalar el pase Mi amigo Te voy a regalar el pase ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Alfredo Soy de Perú ¿Eres peruano? ¿De qué parte de Perú, mano? Pensé que eras de Argentino Soy de Piura Ah, firme Hoy de Dark ¿Y tú tienes burros? ¿Qué? ¿Tú tienes burros Ahí en tu casa? No Piura es una ciudad No es No es así Campo Ah, sí, sí, sí Sé que es una ciudad Pero no tienes burros tú Ah, no Solo mi sobrino Ah, el único burro Yo también soy burro, Dark Yo también soy burro Ah, ahí mi sobrino tiene 8 minutos tiene ¿Sabes por qué soy burro o no, Dark? ¿Por qué? No te puedo decir Depende ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 12 Ah, no, no, no No puedo decir No puedo decir No, no Ah, mi sobrino tiene 8 Te lo presento ¿No puedes esperar un ratito? Ya, ¿cuánto? Unos 2 minutos Ya está entrando No, mucho 10 segundos te doy Ya va a entrar En 10 minutos Ya va a entrar 10 minutos Ya, ya, ya No, mentira Eh, humano Todo mi equipo mutea Escúchame, The Dark ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas tú, humano, en realidad? Alfredo Ah, Alfredo, ¿no? Alfredo, ¿alfredo qué más? ¿Tu segundo nombre? No, no No tengo segundo nombre Tu apellido, tu apellido Yax... Eh... Yaxahuanga Oh, la mierda, ya Alfredo Yaxahuangua ¿Y tu segundo apellido? ¿Segundo qué? Apellido Ah, mi segundo apellido es Morales Ya, a ver Dile a tu viejo, humano, que Dile a tu viejo que si conoce A Tawalpa, le dices, ya Ajá Y ahí te mando tu paz, a ver A ver A ver Si le puedo comer lo malo No creo que quiere el pata Dile No, si ya Ya no te has conectado ¿Por qué te pasa? Dile Amigo, pero no me puedes borrar Tenerme ahí agregado Si, pero tengo que tener agregado Por favor, una partida Fue de acuerdo Tengo que ir a favor Con mi novia Que es tóxica Si le digo que no me va a cortar Las bolas Para Alfredo No mal Si yo tengo El El Sobertudo mundo De la soltería Ah, bueno mal Si yo no tengo novia, mano Es malo Ya te envié hoy, Alfredo Revisa, mano Y tu vesto A ver Uy, un regalito De tu tío, ah Cuando la gente te ve Quien te ha regalado Es de tu tío neutro Gracias, amigo